Oh, 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 yeah, yeah, yeah Ay Dios mío, ¿qué pasó? No me amó, atrás de miedo No sé si fue por el verdad Y te canso el mal 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 Los días son nuevos No me amigas así Yo me amigas así Están don 64 Al final Y te canso el mal Y te canso el mal Y te canso el mal Vamos a irnos wanta Sant Quiero una donación, no me sirve ni nada, que te lo quiero ver, que también me reparte tu boca. Quiero una donación, no te sirve ni nada, que te lo quiero ver, que también por tu camino. Me voy a pasar con ti, no tengo calor, que es verdadero o algo, que es verdadero, que te lo siento por bailar. Gritándome tu calor, que un día sonido contigo Tal vez, pero si estamos bailando, cantando Sabes que lo que quiero es estar contigo Invito pa' mi casa, quiero verte orir Si me quieres ir conciera, comienza a posicionar Y me conquistar por dormir, porque me vais ser gustoso Mas puede ser que me canso de ser lejos Y raro para parar, sabe que me encanta el seducio Sinterando tu sentir, soy, o lave a ser, no sé resu Kadri Mi casa, quiero verte, sí, me anotar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!